Si bien en la Olimpiada de Francia de 2024, de deportistas convencionales, la primera presea para la comitiva antiguiana llegó por intermedio del pugil sin foguero, el Irlandi Álvarez, ahora en la paraolimpiada, otro sin foguero tuvo la premisa de iniciar la cosecha de medallas. Se trata del velocista palmireño Jamel Luis Vives Suárez, de la categoría T-44, el que se llevó la presea de plata en los 100 metros planos. Al término de la carrera, ofreció declaraciones a la colega Giselle Feliu Telles, colega cubana acreditada para la cita deportiva. Para mí, representa abrir el medadero en estos momentos, es grandioso. Y nada, me siento súper galer con la plata que cogí. Me siento súper, súper, súper. Háblame de esa marca, 11-20, tu récord personal, tenías un 11-35. Bueno, eso, el 11-35 lo hice en el abierto de Suiza, ahí fue donde me pude poner en el ranking para poder venir aquí a los Juegos Paralímpicos y me siento súper locurioso de haber mejorado mi marca personal. Y precisamente, ¿cómo planificaste esta carrera? Bueno, a salir con todo, porque era una sola y había que salir para abajo con todo. Háblame de la sensación que viviste en el carril de arrancada, con este estadio lleno, gritándole, tenías un francés al lado. Para mí, es la primera vez en mi vida que yo veo un estadio aquí tan lleno y no me sentí normal, me sentí súper bien. Ahora, por supuesto, el saludo para tu gente, para la gente de Palmira, que seguro que te vi en vivo. Bueno, primero que todo, quiero agradecerle esta medalla a mi mamá, que es la que se merece que yo esté aquí en este momento aquí. Y saludo al pueblo de Cuba y a mi municipio de Palmira. Antonio Gapito Fernández, entrenador de Vives Suárez, en la base y que lo promoviera a la Selección Nacional, ofreció declaraciones. Un muchacho de magnífica característica, una bellísima persona, tanto en lo social como en lo particular, es una bella persona. Sentí una gran emoción, pero también sentí y vi el sacrificio de un entrenador de un año. Sobre este prometedor velocista sin fuero, volveré con más detalles, ya que desde 2018 vislumbró para empeños mayores. Deportivo, Primitivo González, Noticior.